Hoy se conoció el dato de la inflación en los Estados Unidos. El indicador de diciembre marcó una suba con respecto a noviembre del 0,3%. Se preveía que iba a subir un 0,2%. Esto elevó la inflación anual de todo el 2023 en los Estados Unidos a el 3,4%, mientras que las proyecciones marcaban que podría haberse ubicado en el 3,2%. Es decir, hubo un repunte de los precios en los Estados Unidos, donde se produjeron dos situaciones. Por un lado, ha caído en el mes de diciembre el precio de la energía de los combustibles y lo que sí ha incrementado o en realidad ha explicado este repunte es el precio de los alojamientos. Ha sido el factor más preponderante a la hora de la inflación o de conocerse el dato del 0,3% contra el 0,2% que preveían los diversos analistas. Con este dato del 3,4% cierra la inflación del 2023 en los Estados Unidos, lo que hace presumir que la baja de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, que ya ha anunciado su intención de comenzar a hacerlos retroceder a lo largo del 2024, quizá tengan que esperar algunos veces más de lo que en principio se había especulado. No se habla de una nueva suba de tasas, probablemente estas tasas entre el 5 y el 5,5% se mantengan durante meses hasta tratar de domar una inflación cuyo objetivo puesto por la Reserva Federal es alcanzar el 2% anual.